Bueno, son las 4 y 11, ha durado mucho hoy día el micro, ¿no? El micro, sí. ¿Valía la pena o no? Siempre me quita 10 minutos. 10 minutos. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Gonzalo? Bien, bien. Silvio, Oscar. Hola. Hola. ¿Qué tal, Amanda? Bien. ¿Qué tal tus fines de semana? Que me miras así. Silvio. Hola, Amanda, ¿qué tal? Silvio, te miras así, medio tímido. No, no sé por qué. No, porque siempre le digo, llego tembrando. Paul. Así no le gusta a Gonzalo. La pregunta de todos los lunes. ¿Cuál es? Este, Paul. El amor lo tiene desatento. La pregunta de todos los lunes, ¿cuál es, pues? Para Amanda. ¿Cuál es? Acuérdate. A ver. Paul está... ¿Tienes enamorado? ¿Tienes saliente o no? Esa es la pregunta de todos los lunes. Así es. De acuerdo a lo que ha pasado el fin de semana. A este paso vas a vestir de santos. ¿Qué pasó el fin de semana? No, digo que esa pregunta no te asustes. Esa pregunta va de acuerdo a lo que pasa el fin de semana. Claro. Cuando de repente el fin de semana puede conocer a alguien, no sé, y ya la situación cambia, ¿no? De soltera a comprometida. Mañoso es. Sí, ¿verdad? Yo hablo de temas románticos, no de mañoserías. No, claro. Está herido el soldado. Bueno. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta del día tiene que ver con Pablo Bengochea. Para los hinchas de Alianza, si debe seguir o no. A ver, ¿qué opinan? Para los de Alianza. Y haga los que quieren meter su cuchara y haga que se apunten, pues. Que se apunten. ¿Qué onda va a mandar? ¿Usted es en vivo? ¿Usted es en vivo esto? Uy. Sí. Audiencia sobre el pedido de prisión preventiva contra Oviedo. A ver si hacemos contacto con Justicia TV, por favor, JPT. Y pensadura como ocho horas. No, pero al menos percusión un poquito, ¿no? Leen, leen, leen. A ver. Acaba de empezar. Acaba de empezar, ¿no? Sí. Ya. Ahí, ahí, ahí. La pregunta es, Pablo Bengochea, ¿debe quedarse en Alianza Lima? Sí. No. No, esa es la pregunta. No. No, dice. Sí. ¿Ah? Que se vaya, ya dice. No, pues, Jesús, hemos dicho hinchas de Alianza. Tú eres de Boys. ¿Tú no eres de Manucci? De Manucci, ¿no? Man. Manucci. Harto Manucci. A ver, Nilsson dice, primero tiene que jugar el tercer partido del miércoles y de ahí pensar si se queda o se va. Las cosas como son. Sí, no hay partido el miércoles. Se puso Nilsson. Acá, partido entre nosotros. Un tres pa' tres. ¿Y el tres pa' tres cuándo se va a dar? Nada, no. ¿Tú no estás invitado? Sí, estoy invitado. No. ¿Yo no soy invitado? Sí, estás invitado. No, porque no, sí, yo me he colado. Ya está disponible, dice. Ya está disponible. Yo que sea limpio el carro. Oye, Aita, yo me pongo de seguridad en la puerta. Igual te metes a la fiesta. No, yo estoy en esa puerta y yo estoy mirando. Ya, pase, pase. Ya, señor Valencia, su turno, por favor. Bienvenido. Deni Villanueva dice, Bengochea debe irse del Perú y no volver más y llevarse a su yerno Lemus. Ahí está. Duro, ¿eh? Me queda... Pedro Salvador dice... Es la risita de Amanda. Deja mi risa. Pedro dice, ya cumplió su ciclo, debe dar un paso al costado. Saludos para la... La rosa... Escúchame, quedó como la rosa furiosa. Sí, verdad. Vamos a cambiar mejor. Sí, ya no me moleste nada. Vamos a cambiar. Ya no estoy furioso. ¿Qué puede ser? A ver, la rosa... El que tenía antes. No, cómo ser resbalosa. No seas malo. Ese Jesús se brava. Cancela a la Jesús Pola. Jesús se brava. A ver. La rosa... J.P.T., ¿qué puede ser? La rosa temblorosa. El que tenía antes. La rosa exitosa. Espinosa. 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 Espinosa, ¿por qué? Porque eres espinosa. Reacciona así como... ¡Uy! ¡No! ¡No! Lo que acaba de decir, Caicho, no. ¡No! El de Caicho me gusta ese nombre. Ese Caicho es bravo, ¿ah? Se fue, se fue. ¡Cobarde! Leán Porr dice... Saludos para Barturén. Que debe estar llorando, hincha alianza. La rosa afectuosa. La rosa amorosa. La rosa tortuosa. La rosa... Cariñosa. Guillermo la rosa. Guillermo. La rosa chistosa. A ver. Dichosa. Ya, cállense en rosa. Fabulosa. Cristian Esparza dice... Y varias osas. ¿Qué? Adelante. Y varias palabras que terminan en osa. No te molestes, pues, se manda. Cristian dice... No debes seguir. Ya está comprobado que con su estilo no alcanza a nivel internacional. Bueno. Mi querido Marmota Abuela. Alianza fue una vergüenza. Marmota Abuela. Al final... No jugó a nada. Saludos a mi sensei Silvio Capitán Cavernícola Valencia. Y la hermosísima mano. Gracias. Ah, se agrandó, se agrandó. Qué bonito, eso me gusta. No, yo no me agrandó. César dice... Gonzalo, barril sin fondo. Uy, barril sin fondo. Ya tiene fondo, ya. Ah, claro que sí. Pues ha bajado. Sin fondo. No le digas porque se agranda. Sí, oí, se no. Se le agranda la panza. Yo tengo... No, es el polo negro, es el polo negro. No, ha bajado. Es el viejo otro... Mira, ha bajado. Ha bajado de peso, ¿ah? ¿Quién, ah? El Moreno Alberto que va todos los... Está chambeando, ¿ah? Al último. Está chambeando, ¿ah? Ha dado la clave, ha dado la clave. Y el Yacón que se... Tiene su polpo, va. Bueno, salgo a caminar bastante, adorado. Bueno, seguimos. A ver, César decía... Un técnico como Bengochea no debe estar en un equipo peruano. No tiene juego y solo se atina al pelotazo y la suerte. Saludos desde San Carlos, Santa Anita. Santa Anita. Este comentario sí está polémico, ¿ah? Cuidado. Jan Carlos. ¿Qué? Dice Gonzalo. Alan Díez dijo que el mejor técnico del año ha sido el chino Rivera. Cuidado con los falsos testimonios, ¿ah? No, acá está. ¿Y tú cómo sabes que ha dicho eso? Y que lo decía para que te diera de comer. A ver, ¿qué tal? No creo, ¿ah? Si le regalamos la mitad del rating de acá para allá, come masa. Un saludo para Alan, ¿sabes qué? Te quiero, ya. A ver, Wilson Santos dice... No me gusta la batería. Cambiaron, ¿ah? ¿Quién cambió? El titular. La Rosa Amorosa. La Rosa Amorosa. ¿Amorosa yo? No sé. ¿Eres amorosa o no? Habría que preguntarle a... No sé, pues... ¿Eres amorosa o no? ¿Eres amorosa? Al parecer, sí. Al parecer... ¿Pero con tu enamorado eras amorosa o no? ¿No dice si era amorosa la mamá jodía? Dice que con su enamorado no era amorosa. Pero dice, al parecer... ¿Cómo es eso que al parecer eres? Tú tienes que saber si eres amorosa. Claro, uno sabe. A ver, tú pregúntame a mí si eres soy amorosa. Tú pregúntame, a ver. Pero es porque ahí lo pusieron. Yo no me considero amorosa. No, tú pregúntame. ¿Qué pregúntame? No, es que pregúntame. ¿Tú eres amoroso o no? Yo no soy amoroso. Cargoso. ¿No puedo decir? ¿Eres amoroso o no? No lo sé. No eres una miel. Yo no dije que no sé. Dije al parecer. Según ellos. Pero te preguntamos, ¿tú eres amorosa? No, le dije al que no. ¿Tú eres amoroso? No, yo no soy amoroso. ¿Tú eres miel? Miel. No, yo soy este... ¿Cómo se llama este...? Chancaca. 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 Yo conozco a un tipo que es... Yo soy una miel. ¿Una qué? Una mierda. Una mierda. Soy una mierda. Una mierda, con R. Soy una mierda. Yo sí conozco a un tipo que es amoroso, detallista. Dice que él es miel, dice que él es miel de abeja. Miel de abeja, miel de abeja. La miel. Yo sí, de todo el plantel yo conozco a una persona que es amorosa, detallista, es un oso. Podrá apagarse el sol. Un representante del amor. Es un corazón con patas. Podrá apagarse el sol. Podrá secarse un instante el mar. Mmm, qué bonito, eso me gusta. Me dan pena esas cosas. J.P.T. es el más amoroso de la corporación. ¿Tú no eres amoroso, por ejemplo? ¿Tú no eres amoroso? Yo me estoy tratando de recuperar. Y escucho esas cosas, cambio las canciones lentas. Podrá apagarse el sol. Ah, que hace mucho deporte. Ya, ponle chupachichi ya para que se reanime. Ya, pues, ¿qué se hace? ¿Tú eres amoroso, Oscar, o no? No, no puedo, ¿ah? ¿No puede por qué? No sé, no me sale, pues. El amor me gana, ya me ha ganado un set, 6-0. Ya fui, retírate mejor, hermano. Ya fue. Sí, sí, ya. Justo lo que faltó. Metele bala, metele bala. Bueno. Los hombres son más empalagoso que las mujeres. ¿Qué son empalagosos? O sea, que son más melosos. ¿Tú no conoces a Rosa, la bolosa? No, nosotros no somos, por ejemplo. Yo sí la conozco. No, aquí también. También. Nada, te levanté, hermano. No, es que si estoy solo no me pueden poder. Por ejemplo, Caicho sí tiene pinta de ser amoroso. ¿Tú te meterías con un hombre así? ¿Cómo? Escucha. ¿Qué? No hay porra, ¿no? No hay porra. Caicho tiene una pinta de ser amoroso, pero... Sí, recontra, dice. Hay una competencia. ¿Quién es más amoroso, JPT o Caicho? Yo creo que Caicho, ¿eh? Caicho, ¿no? Yo creo que JPT. Uy, uy, uy. El buen J. ¡Hospito! ¿Qué es el que dice esa voz? Sí. ¿Papita? Es esa. De su amiga. ¡Papita! Ya, más comentarios. A ver. ¡Coczilvio! ¿Tanto grabó? ¡Coczilvio! ¡Mamani! ¡Mamani! Hoy lo veo preocupada. A lo que es un gobierno, hermano. Yo pregunto, o sea, una pregunta, disculpen. ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Tú qué vas a ver? No sé, yo estoy más preocupado que el video. Ahí está, ahí está el video, ahí está el video. No, digo, ¿qué pasa si algo le pasa, o sea, al acusado? ¿Qué sé yo? Nada, ¿de qué se trata eso? Le da un ataque, ¿qué pasa? Ah, paran. ¿Paran? Claro, claro. Fujimori paró varias veces. Paran. Claro, porque tú te imaginas qué puede pasar por la cabeza de los tipos que lo van a sentenciar, ¿no? Obvio. ¡Papita! Ha bajado de peso, hermano, ¿no? Sí. Igual que yo. Sigue, Amanda. O llamadas. Ya viene la llamada, un par de llamadas. Estamos con corazones de fondo. Ahí está Amanda, mira. Mira Amanda, el amor te está buscando. Sí, porque ahora soy amorosa. Miguel es amorosa. Ahí está. Sí. A ver, Miguel dice que se quede, así tenemos un año más para reírnos. No, pues... ¿Y si quieres gochear? Sí. Ahí va. Mi opinión es la misma desde hace... La gente es muy mala. Desde antes de llegar a la semifinal. No debe seguir. Está comprobado que su estilo no alcanza a nivel internacional, dice Cristian Esparza. Siguiente comentario. Una, 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 una. ¿Qué la gente dice, Pura? ¿A dónde fue usted? ¿Vos trae a Barranco? No, no salí. ¿No saliste? No salí. ¿En el sótano te has quedado? En mi casa. Mira, cambiaron ahora. La rosa celosa. Ah, eso no tiene sentido. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Eres celosa, Amanda? No. ¿No eres celosa? ¿No eres amorosa? ¿Qué eres, Amanda? Nada. ¿Nada? Dase la fin, dase la fin. Celosa porque todavía no es en el coche, pues. Claro. Si no estás en el coche, enamoramos. No, pero te decimos celosa. No sabes lo que te va a hacer. Si es que eres enamorado, eres celosa de que... Por eso no soy celosa. No sé quién es el que está poniendo esos titulares. No sé, ahí está. Uy, se está molestando, se está molestando, ¿ah? No soy celosa porque no tengo compromiso alguno. Es verdad. No, pero no es que tenga compromiso. Si es que sí eres de por sí celosa. Pero es que no soy, Nicolás, tuve el novio. Claro, ahí está. Cuando venga el novio, ahí. Claro. Como a Facundo lo vamos a tener. Pobre Facundo. ¿Qué? Facundo come un tallarín. Lo llamo. Facundo se hace el imbécil, hermano. ¿Ya comiste otro? Así, verdad. Ya comiste otro. Bueno. O sea, tienen medido, sí. Medido. Súper medido. Chequeado. Vigilado. A mí me encanta que me tenga un medido. Te gusta, pero no tiene nadie gente vigile. Yo ya nada. Uy, lo mató. No me mide ni el sastre, carajo. Bueno, titulación para reivindicarse con Amanda ha puesto. La rosa hermosa. Muy bien. Ahora sí, eso sí. Eso sí eres, ¿no? Sí, eso está mejor. Eso sí. Eso sí te gusta. Vamos con una llamada. 251-9422 y 467-4499. ¿Aló? Todavía, dice Paul Pfeiffer. Todavía no hay. El operador del amor. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Aló? Aló, buenas tardes, Gonzalo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Cristian, de la ciudad de Trujillo. Cristian, de Trujillo. ¿Qué tal, Cristian? Ahí, feliz de la vida. Mentira, porque tu Manucci va a quedar afuera. Uy, no. Gonzalo, ¿qué pasa? No, 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 no. Oye, ¿está el candela? ¿Ah? ¿O no? Mañana. Te cuento que yo viajé a Lima. Ya. A ver el partido con el Alianza de Guánuco. ¿Y? Y teníamos todo para ganar Gonzalo, todo. Te juro que Manucci nos hace sufrir ya en el centro. Sí, de verdad. Bueno, cuando no venga nadie, ahí cambió. Imagínate. Claro, imagínate qué decepcionante, ¿no? Que la gente los diga. Se va todos a Lima y no saben esto, los muchachos. No, que no saben esto. Se han sacado la mugre en la calle. No, de hecho, y el otro equipo también juega bien. Entonces, ahí está Silvio, Silvio Valencia, el coleguita ignorante. Ignorante. Él decía que la segunda lo va a pasar por encima a los de Copa Perú. Brutality. Ya bien, Brutality. Por nivel parecía, ¿no? Copa Perú, segunda, más profesional, segunda, más amateur, Copa Perú. Y eso que ambos equipos tanto silenciando como muchos tienen juguetes. Pero ahí está el fútbol, ¿no? Mucha experiencia en primera división. Para demostrar cosas impensadas. Contesta, pues. Contesta, pues. ¡Contesta el teléfono, pebón! ¿Aló? ¿Contesta, pues? ¿Aló, sí? Amanda dice, contenta. Está molesta, Amanda. ¿Aló? ¿Testa, pues? Sí, ¿cuál es su nombre? Robert. Robert. Robert, ¿de dónde nos llama? De Talara. Talara. Un poco más nos llama Ecuador, ¿eh? ¿Qué tal, Robert? ¿Qué tal calor? Terrible. Terrible. Terrible, que es como siempre, en la parte norte del país. ¿40 grados o no? No, un poquito menos. Menos, menos. Por ahí. 35, 34, ¿no? Por ahí. Está bien. ¿Dónde está el mando? ¿De zorritos? No, Talara. Talara, Talara. Más allá. Talara. Talara. Talara, pareciera. Talara, pareciera. Con calor. No, antes Talara de zorritos. Claro. A ver, cuéntanos. ¿Qué te pareció la final? Sinceramente, te voy a ver un partido más y más, este... Más pedido. No entiendo nada. No, no entiendo nada. No, no entiendo nada. No se escucha, está en el agua, está buceando. ¿Cómo lo corta? Ahorita se ahoga. Ahorita se ahoga. ¿Por qué? Ya, otra llamada. Aló, buenas tardes. ¿Alto Botolo? Sí. ¿Cuál es tu nombre? José. José, ¿de dónde nos llamas? De Breña York. ¿De dónde? Breña York. Breña York. ¿Qué? ¿Gualgayoc o Nueva York? Breña, Breña. ¿Gualgayoc o Nueva York? Bueno, de Breña es el auto, ¿no? No, espera, Alianza. Ah, eres de Alianza, ahorita te votan. ¿Qué te dejó el partido? Tristeza, impotencia, ya sabías que se venía esto. No, la verdad hay que reconocer que, bueno, coincido con Silvio, es con Silvio también de que... Cristal es un buen equipo, arrollador, le salió de todo. Ahí era a Cristal y que, bueno, ¿qué se puede hacer, no? Hay que resignarse, no más. Es verdad. ¿Cómo analizas lo del año? ¿Cuál es tu balance? ¿Dejarías que se vaya Bengochea? ¿Está bien que se quede? No, que se vaya, que se vaya. Que se vaya. Y que venga, no sé, cuesta. Y si era campeón, dime la verdad, ponte la mano al corazón. ¿También querías que se vaya o no? Sí, sí, informemos que no han hecho nada. No, no, no. No ha podido mucho el equipo y no, no, no es tontería, no. Los Jales no estuvieron muy bien, ¿no? No, no, no han convencido. No han convencido, es verdad. Que se vaya, que se vaya, Bengochea, que se vaya. ¿Y cómo auguras el futuro de Cristal en la Libertadores? Ahora, con la ausencia de Salas, ahora pienso yo que ya no va a ser el mismo Cristal de antes, ¿eh? Ahora en la Libertadores, ahora que Herrera no va a estar, ahora no... No se sabe todavía lo de Herrera. Está en carpeta, como se dice, pero todavía no hay nada cerrado. Sí, pero como... Debería, bueno, reforzarse con otro tipo de jugadores que estén parecidos, ¿no, Herrera? Sí, claro. ¿Y alianza? ¿Con qué se debe reforzar? ¿A quién crees que va a cumplir su ciclo? ¿Quién se deben quedar? Algo rápido. Bueno, leemos y... Los otros, este... Alfonso, bueno, que... No, no sé, bueno, convence a veces, ¿no? Pero... Contá que ya no lo traigo otra vez a Covicho Aparicio. ¿Quién te ha hecho el pobre Covicho Aparicio? Bueno, listo. Muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, son las 4... 30, qué rápido, ¿verdad? Qué rápido, ¿no? Rápido es mejor, pues. O no se pasa rápido. Pausa, pausa, pausa. Cambiaron ahora el título, mirá. ¿Qué pusieron ahora? Ahora es equilibrado. La Rosa Furiosa, pero muy hermosa. ¿Qué tal? Están rimando. Muy bien, aprendo la creatividad. Está bien, está bien. Todo esto es de parte de JPT, que es el más amoroso y creativo de este grupo. Pausa y reto. El matador del índice. Te vas a equivocar. Gracias, amada. Ya regresamos con... ¡Exitosa Deportes! Continuamos con... ¡Exitosa Deportes! Sigue la audiencia. Sigue la audiencia. ¿Ah? Sigue la audiencia sobre el pedido de prisión preventiva. Más audiencia tenemos nosotros. Contra Oviedo. Bueno, gracias. El cercado de Lima. Esto lo evalúa, obviamente, el Poder Judicial. A ver. ¿Viste? Fútbol. ¿Alguno? No, el fin de semana. Liverpool contra el Manchester. Un partidas. No me dejaron ver. Según Durrell Club, los mejores primeros 20 minutos de que estén en Liverpool. Un partidas. Muy bien el Liverpool. Un equipo frenético. Un equipo que tiene mucho vértigo ofensivo. Que siempre va al frente y que, como decía Oscar... ¿No es el equipo que mejor está jugando? Bueno, yo tengo otro tipo de gusto. A mí me gusta otro tipo de fútbol. ¿Qué sé yo? ¿Pero cuál? Dime uno. Lo que hace Guardiola. Y que es jugando mejor que el Liverpool. Lo que pasa es que es un equipo muy explosivo en ataque. Máquina. Máquina. No hay posiciones fijas en ataque. Claro, es muy enéxico. Cambiante. Y tiene al señor Salah, que es un extraordinario jugador. Te cambia y te pinta la cara en cualquier momento. ¿Contra qué le toca el Liverpool? Contra el Bayern, ¿no? A ver. Liverpool contra el Bayern. Sí. A de Múnich. Agárrate si lo pasa. Ahora, ahora, un ratito, sacándole el tema y advínculas. En el Atlético de Madrid. La pasó mal a víncula. ¿Lo van a jalar al Atlético? No, no. Hubo una jugada que se la robó ahí. Tony Kroos. Tony Kroos. A mí le fue. Le picó la pelotita y ¡puf! Se fue en caldo a víncula. Muy mal a víncula. Déjame bien parado. Nada, nada. Y le hizo falta ahí. Su equipo está... Pero un acerito no vale, Goliós. Sí. Dentro de todo ante un apático Real Madrid también. ¿Pero pasó la prueba de víncula o no? No, no. No, no. Como todo el equipo. Me pasaron aquí, solamente chiquito para dejarlo a ustedes... Mucho leve. Una... Bueno, mejor no, creo, porque lo voy a complicar. ¿A quién? ¿Por qué? Me pasaron un video de Cristian Cueva jugando fulbito. Está de vacaciones, ¿no? Sí. Buenos goles, ¿no? ¿Pero está prohibido o en sus vacaciones puede hacer lo que le da la gana? Tiene que cuidarse, pero puede jugar su pichón. No, pero era un fulbito donde se corría harta... Ah, bueno. Un amistoso debería ser, ¿no? No creo que les importe mucho. No, no, no. Está bien, pero por él. Él tiene que cuidarse. Él está jugando en una liga importante que no puede... O sea, si tú eres profesional, tú no te puedes estar jugando un fulbito donde se corre mucha patada. Entonces, tiene que evitar esos juegos. No es lo más profesional. Claro, o sea, tú tienes que evitar... Que le encanta Cristian Cueva jugando su pelota. No le saquen las pelotas, Cristian Cueva. No, evita esas cosas, ¿no? Diego Chávez... Ahí se la voy a pasar. A Oscar se la pasa. A ver, Valencia. A ver, Valencia. Tiene que haber, ¿no? Vamos a editarla. Si hay tres wachas... Porque si dura 40 segundos, no va a ver. Diego Chávez, ex jugador de la U y ex jugador de Unión Guaral. Chaveta. Nuevo jugador de Deportivo Binacional. Se va Chaveta. Regresa al fútbol profesional. Diego Chávez. Ese estaba jugando en Guaral. Claro. Lateral. Lateral derecho. También estaba con 40 kilos sobrepesos. Sí. Bueno. Se puede bajar, Silvio. ¿Cuánto va? ¿Cuántos kilos va bajando? No sé. ¿Cuántos meses? Seis meses. He declarado mi enemía número uno a la balanza. ¿Te da miedo? Le disparo. ¡Pah! No. No me interesa. Uno siente... Nos piden, por favor... Por la ropa, por la correa, por... A ver. Hasta para bajar sentencia. Osalo. Los oyentes nos piden que hablemos del cuadrangular de ascenso que se juega mañana. En el grado del Callao llega a su fin este cuadrangular. Que ha tenido... Claro, un montón de los mejores. Por favor, señores. Seriedad. Tiffany. Ya. Fuera. Ahora sí. Por favor. Esto es para el fin de semana. Ya a ver. ¿Cómo está la tabla? La tabele. Ya, pero... Manucci 4. Manucci 4. Queremos que expliques todo. Como para Valencia. Ya. Manucci 4. ¿Ya ahí te lo estoy pasando? Cienciano 4. Ya ahí va. Ambos con la misma diferencia de gol. Ambos con los mismos goles marcados y ambos con los mismos goles recibidos. Cuatro goles a favor, tres goles en contra. En dos partidos. Son tres partidos en total. Alianza Universidad de Huánuco tiene dos puntos. Y Santos ninguno. Eliminado. En la última fecha van a jugar Manucci y Cienciano. Yo creo que uno de esos se va a matar. Ya. Pero juegan primero los dos de Copa Perú a los cuatro. Los que tienen menos puntaje. No, no es que ya estaba pero diagnosticado. UDH con Santos. Juega Alianza Universidad de Huánuco, que si gana llega a cinco. Ya, claro. Ya. Pero hay que ver los goles. ¿En cuánto diferencia de goles? Tiene tres goles a favor y tres goles en contra. Cero. Pero con una victoria llegaría más uno. ¿No es cierto? Podría llegar a los cuatro más tres. Más uno. Más uno. ¿Y qué pasa si empatan cero, cero, Manucci y Cienciano? También llegan a cinco con la misma diferencia de goles. ¿Quién hace más goles? Sorteo. No, es que ya están los goles. Cuatro, cuatro. Todo igual. ¿Resultados entre sí? ¿Resultados entre sí? ¿Qué equipos? ¿Manucci y quién? Estarían tres igualados. Uy, uy, uy. Sí, sería el cero, cero. A ver, a ver, a ver, a ver. Si ganan uno cero, alianza universidad, y empatan cero, cero, empatan en todo. ¿En goles, en todo? En todo. En todo. Bueno, buena pregunta para la gente. Cinco, cinco y cinco. Buena pregunta. Serían cuatro. ¿Juegan otro cuadrangular? Ah, no, no, no. Ya, juegan triangular. No, no, no. No, 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 no. Señor, por favor. Uno cero. Uno cero y cero, cero. ¿Juegan otro cuadrangular? No, ya es tirangular, ya. No. Igual como dijo un día Burga, un cuadrangular de tres. Un cuadrangular de tres en el Nacional. Increíble, ¿no? Ya, ese buen pregunta. Hay maletines o no hay maletines. Claro, el santo dice. Vagones, ¿sabes? El santo dice, pone, mira, para acá. Dice que hasta santo están llegando santo, que hemos hablado con usted. Claro, el santo es el que... Define todo. Claro. Santo es el juez del cuadrangular. Pero no, pues, tirarse para atrás. No, para atrás yo no te he dicho que santo estaba pensando, ¿para dónde voy? Pero santo, claro. Nada de santo tiene para ganar. Claro. O para perder y ganar. Y guarda que en Alianza Universidad el que viene jugando muy bien es Jack Durant. Y también el otro Portilla. Portilla y Cernaque. Y mi sobrino. ¿Sabes que yo tengo el debut de Cernaque? ¿Sí? Claro, un periodista X me dijo, Silvio, ¿por qué no lo recomiendas a Cernaque? Y se lo recomendamos a Ayacucho a Cernaque. 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 Es talareño. Ajá. Y ahí debutó Yorinho Cernaque en Ayacucho. ¿Tú lo viste? ¿A dónde lo viste jugar? No, lo llevaron a Ayacucho y de ahí debutó Yorinho Cernaque. Ya, ya, ya. Y ahora está en Alianza Universidad, bueno, pasó por otro equipo y ahora está... Juega de enganche, ¿no? Sí, delantero es, pero también puede jugar de enganche. Dicen que es goleador. Es talareño, ¿ah? ¿Yorinho Cernaque? El goleador es Matías Zen. Ese es el argentino. A mí me gustaría que me llamen Jorginho, con tres goles. Jorginho. Mañana creo que va a cargar el grado. ¿Sabes por qué juegan? Me contaron la historia. A ver, a ver, a ver, Valencia. Me contaron la historia. A ver. Le dijeron a Cristal para que preste el escenario. Usted dijo, no, no doy mi escenario. ¿El Gallardo? Váyanse a otro lado. Sí, no. No molestes, fuera acá. Vayan al grado. Y en el grado juegan por el tema de la luz. Por eso que juegan en esos horarios. Ok. Y también los de la luz. No quieren pagar la luz. Sí, no quieren pagar. 10.000 soles. 10.000 soles le vale la luz. No puede ser, pues, que se juegue a esa hora. El sábado jugaron 1 y 30 de la tarde. Es por eso. Calor, tráfico, poca gente. Deberían jugarse en la noche. Además, saben que en la capital, en este mes, el tráfico es mucho más intenso de lo normal. Mucho. Y la gente sale a trabajar a las 6, 6 y media, 7. Y si el partido de fondo se juega a las 8, ¿sabes? Para ir al estadio, al entrar a tu equipo. Pero el atar es imposible. Pero, por ejemplo, entre Cienciano y Manucci, a mí me parece que Manucci tiene cierta superioridad en cuanto al juego. Lo de Cienciano, jugando, no es bueno. No. Consigue resultados, sí, pero en el juego deja mucho que sea. Creo que Cienciano refleja su juego. Deja mucho que decía Cienciano en el juego. Lo que pasa en la interna se refleja en el juego, también creo. Lo de Cienciano está bastante complicado. Vamos a ver qué puede pasar en ese partido, que mañana va a las 6. Yo creo que mañana carga el Estadio Graua. Mañana va a tener arriba de 5.000, 8.000 personas. Una información, antes de continuar con el tema internacional. Los amigos de Ovación dicen, esta es la propuesta de torneo de la Asociación para el 2019. A ver. ¿Quién escribe? ¿Qué propone la ADFP? ¿Venavente escribe o no? Debe ser, ¿no? Un saludo para... O Benavente se ha pasado durmiendo todo el día. No, Benavente chanbea. Su página es espectacular. Mejor que el de la Asociación. Pero duerme todo el día, Benavente. Sí. Saludo para Carlitos. Pese a que la federación se encargará del campeonato de primera división a partir del próximo año, en la Asociación siguen trabajando con miras a la siguiente temporada e incluso han elaborado las bases para lo que sería el torneo 2019. Todo el certamen se va a dividir en cuatro etapas. Escuchen y apunten. Torneo de verano, torneo apertura, torneo clausura y playoff. Lo mismo. El torneo de verano con tres grupos, donde los cabezas de serie serán U, Alianza y Cristal. Ahí sí cambia. Alianza y Cristal, ¿de acuerdo? Seis equipos cada grupo. Luego de diez fechas, los primeros de cada grupo, con el mejor segundo, disputarán las semifinales. Ida y vuelta. Ida y vuelta, donde el equipo con mayor puntaje en las llaves decidirá si cierra como local o visitante. ¿De acuerdo? Los ganadores de cada duelo participarán en una final única y el vencedor obtendrá la clasificación a los playoff de fin de año. Igual. Si es que termina dentro de los ocho primeros en la tabla acumulada. En cuanto a la apertura y clausura, cada uno tendrá 17 fechas. Claro, son 18 equipos. Y el ganador será el que sume mayor puntaje. Además, el equipo campeón de cada torneo ocupará un lugar en los playoff de fin de año siempre y cuando termine dentro de los ocho primeros en el acumulado. Los playoff de fin de año que definirán al campeón nacional se disputarán entre los campeones de cada certamen y el equipo de mayor puntaje acumulado como este año, que no logró ningún título a lo largo del año. Ahí podemos discutir esto. Pero escúchame, pero esta propuesta ¿quién la hace? ¿No la hace la liga? No, asociación. Recomienda. ¿Y la liga? La liga está ahora no dice nada. La liga ha quedado paralizada, ha quedado la liga. Para esta fecha lleva... ¿Quién? Los perdedores de las semifinales disputarán un gotejo para definir el tercer y cuarto lugar del campeonato en campo neutral. Mientras tanto, los ganadores jugarán dos finales y de vuelta, donde te elenco con más puntos. ¡Otra vez los más puntos! Bueno. ¡No, pues! Otra vez la asociación con los de los más putados. El portero de Cienciano. Gonzalo, a ver. Mario Villasanti. Hola Mario, ¿cómo estás? Un saludo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos ustedes. Bueno, con la barba ahí, me molesto ayer, a pesar de que le dieron vuelta al partido. ¿Por qué esa molestia? Bueno, por la forma que se desarrolló el partido. Creo que nos desconcentramos y eso a nosotros nos puede pasar. Bueno, en realidad ningún equipo. Teniendo en cuenta que somos conscientes de lo que nos estamos jugando, pero la molestia obviamente pasa ya a un segundo plano. Lo importante es que se ganó. Se consiguió el resultado que nos sigue manteniendo vivos y bueno, mañana será una final más y esperemos obviamente quedarnos con el triunfo. ¿Piensas que el equipo está por debajo de su nivel? Bueno, pensábamos obviamente que íbamos a llegar de otra forma, ¿verdad? Pero teniendo en cuenta cómo se desarrolló este cuadro angular, de la forma que estaban jugando los equipos de Copa Perú, bueno, fue bastante parejo todo, ¿verdad? Ahí está el reflejo del último partido de Manucci, también con la alianza universidad, lo que nos pasó a nosotros también en el primer partido, en el segundo ni qué decir. Creo que la llave está bastante abierta y bien es cierto que por ahí tiene cierta ventaja la universidad porque va a apretar un equipo que no tiene absolutamente ninguna aspiración. Nosotros somos conscientes también de que dependemos de nosotros mismos, así que creo que va a ser un partido a alguien de apretado como los que se han jugado hasta el momento y bueno, creo que al que cometen menos errores va a tocar. Hola Mario, ¿cómo estás? Te saludo Oscar Paz. Buenas tardes. Hola Oscar. ¿Te ha sorprendido el nivel de los equipos de Copa Perú? Porque uno a priori dice, bueno, segunda, mayor nivel, jugadores con experiencia en primera división, mejores condiciones de trabajo, pero cuando uno ve los partidos dice, caramba, ¿dónde quedó esta diferencia? ¿Por dónde crees que pasa esta situación? Bueno, mirá, te soy claro, hay una opinión muy personal. Ya tuvimos la experiencia de enfrentarle a un equipo de Copa Perú como lo era Deportivo Garcilaso. Jugamos dos partidos en Jusco y realmente tenían un nivel bastante bueno, ¿verdad? Si bien es cierto, como comentaste, por ahí las condiciones laborales son distintas, pero las ganas y los entusiasmo siempre son los mismos, ¿verdad? Ellos se juegan por ahí su honor, también la gloria por el hecho de que no pierdan absolutamente nada y pueden ganar demasiado. Y obviamente nosotros entramos con una cierta, por ahí si se puede llamar, soltura, que bueno, a ambos equipos, tanto a Monucci como a nosotros, creo que no hubo una mala pasada, pero en ese sentido sabemos que dentro del campo de los juegos somos 11 contra 11 y el que hace mejor las cosas es de que ya con los puntos, con el partido, ¿verdad? Mario, sí. De sorprenderme no me sorprendió, pero la cosa está ahí. El jugador de Copa Perú o el perfil del jugador de Copa Perú es de jugadores aguerridos, fuertes, que quieren llevarse el mundo por delante, que saben que en esta etapa pueden mostrarse y de repente hasta llegar a primera división, quizás con estas características contrarrestan o les alcanza para competir. Sí, mira, de por ahí no tanto lo de Aguerrido, en ciertos jugadores sí, pero Santos y Alianza Universidad, que son los equipos que nos toca ver, porque soy sincero, los otros partidos no, los otros equipos no tenemos conocimiento. Tienen jugadores muy bien, por ahí alguno ya hasta hace rato, el hecho de no tener las condiciones laborales adecuadas hace que todo eso supla con esa garra y con ese punto, esas ganas de querer salir de ese lugar y obviamente buscar mejores horizontes. Mario, buenas tardes. Recién hablabas de desconcentraciones futbolísticas, pero ¿cuál consideras que es la principal virtud de este cienciano? Bueno, creo que nunca nos dimos por vencidos, ya pasamos muchísimas batallas en ese aspecto, la última, por ejemplo, estando 2 a 0 abajo, en una situación un poco apremiante, ellos tenían para ser el tercero y el cuarto inclusive, antes del primer gol de ellos, creo que tuvieron 2-3 también que fácilmente lo pudieran haber hecho, bueno, nos repusimos, sacamos fuerza inclusive hasta donde no había y bueno, por suerte pudimos dar vuelta al marcador, pasó así en varios pasajes del campeonato de segunda. Creo yo que la responsabilidad con la que cargamos es bastante grande y bastante linda también a la vez, de verdad, por el hecho de representar a toda una ciudad y al equipo que es patrimonio de Cusco, así que creo que resalto primero la entrega de mis compañeros y segundo el apoyo incondicional que nos da toda la afición buqueña. Mario, pero esa responsabilidad, ¿puedes jugar en contra también? Mira, gracias a Dios tenemos una mezcla bastante buena de experiencia y juventud dentro del plantel, es que lo sabemos sobrellevar y ojalá Dios quiera, mañana sea un día festivo para Cusco y podamos quedarnos con el tan ansioso ascenso. Lo que pasa, le saluda Valencia, no ha ido usted a la fisioterapia que tiene el señor Javier Sobreano y no le compra los chifles a Leiter García, entonces como usted no hace esas dos cosas, los resultados salen en contra. Hola Silvio, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo le va? Un gusto saludarte. Usted sabe que a mí me ha caído mucho palo, yo dije aquí en estos micrófonos, ya están mis compañeros, que los de segunda iban a pasar por encima de la Copa de Perú, es más, le hacían de 5 para 6, le hacían y al final los de Copa de Perú me están buscando, porque el señor Valencia me dice, respete la Copa de Perú, le digo, yo veo los torneos de segunda porque los he ido a cubrir y me están dejando mal, y más el conjunto rojo de cienciano. Qué raro, porque a mí me dijiste otra cosa Silvio Perugüero. ¿Quién miente? ¿Quién miente? No, realmente los equipos de Copa Perú por algo llegaron a la instancia de donde están en este momento. Imagínate, el torneo de Copa Perú, creo que tienen casi 70 partidos para llegar a esta instancia. Claro, desde la distrital. Y por eso, imagínate si no la pasaron, si tuvieron que pasar la mil y una, estos equipos que están en el cuadrangular final. No, realmente es meritorio aquí, en los papeles previos, y mucho más para la prensa, para la gente que ve fútbol, tenía el mismo pensamiento que Silvio, que la Copa Perú por ahí es un nivel inferior al segunda, pero dentro del campo de juego, obviamente es donde uno tiene que demostrar que es superior y con un resultado favorable. Bueno, partimos en el primer partido, no lo pudimos hacer y en el segundo sí, y estamos al pie del cañón para atentar esa transificación a primera. ¿Le prometes el ascenso a los cusqueños que nos están escuchando o es una palabra complicada? No, por supuesto que no. Obviamente que vamos a entrar ahí con esa misma mentalidad, con esa misma cocina que arrancó el torneo hasta el partido de mañana. Sabemos que va a ser difícil y complicado. Nadie dijo que iba a ser una pera dulce, pero tenemos la plena convicción de que entraremos a hacer la vida por estos colores y para lograr ese triunfo que nos lleve a la primera división. Y si Hacienda, me imagino que compraras una botella de 1.500 soles, esa de barrica de roble de Francia, ¿o no? Pero es gran coleccionista de vino, ¿no? No sabía eso, ¿ah? Sí. Los festejos no se preparan, se surgen en el momento, ¿no? Ahí veremos con qué se festeja. Pero usted colecciona, ¿no? El objetivo. Usted colecciona, ¿no? Yo quisiera, pero no. Muero del intento. No. Pero dice Silvio Valencia que toda su casa tiene... No, no. Hay gente que es fanática, obviamente, de la colección, ¿no? De degustar un poquito. Y creo que usted está entre ellos, ¿no? En el Río La Plata, en Paraguay hay mucho de eso. Sí, hay bastante. Hay bastante. Mi esposa es la que siempre me regala ese tipo de cosas. Claro. Tengo la fortuna de que Silvio pueda degustar también algo de eso. ¿Y cuál es el vino? Nunca le pregunté. ¿Cuál es el vino que más le gusta? El vino que más me gusta se llama El Enemigo. El Enemigo. No lo tenía, Gonzalo. ¿Y de dónde es ese vino? ¿Español o qué? No, el vino es argentino de la bodega de Constantio C. Vigil. ¿De qué bodega? Pariente de que era dueño del gráfico. Ah, mira tú. ¿De quién? ¿De Terquidal o no? ¿Ya? De los Vigil. De los Vigil. Ah, ya, de la Casa Vigil de ellos. Este, de Constancio, ¿no? Constancio sería el bisabuelo. El bisabuelo, claro que sí. Sí. Bueno. ¿Y ese vino cuánto vale más o menos 10 soles? No, qué bien. Precio moderado. 10 soles saca todo. Precio moderado, digo. No, no, no. Precio moderado. No es tan caro, no es tan caro. No, no, no. Bueno, para usted no creo que sea caro nada. Pero es bastante bueno, se lo recomiendo. Bueno, Mario, vamos a ver. Final de infarto entonces mañana. Así mismo, ojalá. Ojalá podamos darle una alegría a la gente de Pucco. Listo. Muchas gracias, Mario. Como siempre. Un abrazo, un abrazo. Saludos. Ok. Bueno. No lo tenía ese vinito. El enemigo. Hay que buscarlo. Yo creo que sí lo he probado. ¿Sí? El enemigo, colegio. Te he escuchado ese vinito, el enemigo. El enemigo. Repetimos la programación de la Copa Perú. Estadio Miguel Grau del Callao. Mañana. 4 de la tarde. 4 de la tarde. Alianza Universidad de Huánuco contra Santos Fútbol Club. De Nazca. Así es. Y a las 6 de la tarde, Sidenciano del Cusco, que ya lleva 3 años en segunda división, va a jugar frente a Carlos Manucci. ¿Cómo se dirán Manucci, que lleva como 30 años? Manucci. Manucci. Si mañana no clasifican, se van a lamentar el partido del sábado, que no lo pudieron ganar. ¿Qué tal estos números? A ver. De Messi. Uno. Maravilloso, como siempre. 5 marcas históricas batió ayer. 50 goles en el calendario, en el año calendario. Es la octava vez que Messi pase 50 o más goles en los últimos 9 años. Un animal. Y la quinta consecutiva que rompe la barrera de los 50. Quinta consecutiva. 49 tripletes iba ya el argentino. 49. 43 hat-tricks en el Barcelona y 6 con la selección argentina. Es el amo de la liga, como titula Sport hoy en su portada. Récord histórico de triunfos en Barcelona en la liga. Leónel Messi lidera el ranking con 323 victorias en 432 partidos. Segundo lugar aparece Xavi Hernández. 322 en 505. Es un monstruoso el número de Messi. ¡Monstruoso! 637 goles en su carrera. Este va a ir a mí, ¿no? Al paso que va. Por acá dan besos. Mira, le pedimos al productor, por favor, que deje de acercarse a la señorita productora general. Acá dan besos. Sí, que hace rato ya está acusándolo, ¿no? Sí. ¿Ves cómo levanta la mano? Mira. Ah, mucho beso, dice. Demasiado. En los dos cachetes. En el hombro. Uy, uy, uy. Bueno. Ok. Así llega los lunes, Juan Pablo. Ya que no puede con la de la perla, intenta ver. Que no puede con la perlita. ¿Sí, se lo mueran de esa germa? ¡Ya puede! ¡Basta! ¡Basta! Ok. Ya nos vamos, ¿no? Se acabó. ¿O quieren hacer médicos en acción también? ¡Tengo hambre! Ah, bueno. Listo. ¿Estás como Guadalupe, no? Algo así. No hay menú, señor. No hay nata. No hay nata, señor. Ya quisiera ser como Guadalupe, carajo. Ya, listo. Lo hemos saltado. Fuera de acá. Juan Pablo, basta. Todos los días lo mismo. Arroz a la cubana, arroz a la cubana, arroz a la cubana.